Música Pero es un tema ese bueno Tú me encantas más que el chocolate Está buena, ¿eh? Toma, toma, toma Hola, hola, ¿qué tal futboleros? Bienvenidos a nuestro programa de Cafeteros por el Mundo El espacio en el toque donde siempre hablaremos Sobre nuestros futbolistas colombianos en el exterior Pablo, ¿cómo me hacía falta decir esto? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestra segunda temporada Venimos recargados con la segunda temporada de Cafeteros Los mejores fichajes de los colombianos Que en esta temporada del inicio nos están rompiendo Así que aquí estamos para debatir Así es, bueno, y al ritmo de James Rodríguez Comenzamos este programa que se lo vimos bailando Con el Bayern Múnich que, por cierto Se quedó en el Club Bávaro para esta temporada 2018-2019 Pero antes de hablar de las Transferencias más destacadas, de las más sonadas Antes vamos a ver los Cinco fichajes más destacados de nuestros colombianos En este mercado de transferencias en el fútbol europeo Así es, los destacados son Juan Fernández Otero Que dejó estudiantes de La Plata Y se fue a la Miense de la Ligue 1 Le sigue Carlos Sánchez Que estaba en el español Pero pertenece a la Argentina Y fichó para el West Ham inglés Jefferson Lerma dejó el Levante Y se fue para la Premier League al Bermont Duván Zapata dejó la Sándorra Y se fue a la Atalanta Que ya debutó, dio asistencia Le está yendo bastante bien Y Santiago Vélez Que dejó el PSD después de cinco temporadas Y llegó a Atlético de Madrid Iniciamos rápidamente con el primer tema Que tenemos aquí En nuestro primer programa de Cafeteros por el Mundo Segunda temporada Y se trata de David Ospina Un fichaje que me puso muy contento A mí también me encantó Porque por fin dejó ese mal momento Esos malos cuatro años que tuvo en el Arsenal de Inglaterra Donde siempre fue suplente Pero ya esa etapa se cerró Comienza una nueva etapa para David Ospina Que en la Selección Colombia Ha demostrado sus condiciones En el Niza de Francia también lo hizo Es su tercer equipo en el fútbol europeo Y me gusta que vaya al Napoli Una Serie A de Italia que está muy revalorizada Y un técnico que lo pidió Porque lo pidió y llegó Y al día ya fue convocado No jugó el partido Y el siguiente fin de semana Contra el Milan Que ganaron 3-2 Ya jugó su primer partido Se puede decir que no le fue Tan bien como se esperaba En el debut Pero es normal Sí, se está acoplando Claro que sí Y usó el primer gol Que le marcaron Fue un golazo Que no tuvo nada que hacer Y el segundo sí de pronto Tuvo un poco de complicidad Pero se está acoplando a la liga Además el Milan Es un equipo bastante bueno Que recibió dos goles Pero ganó el Napoli 3-2 Y pero bueno La prensa italiana Le dio una calificación De 5.5 A David Ospina Va mejorando David Ospina Hay que tener la paciencia David Ospina Recordemos que tenía mucho tiempo Sin continuidad Después de la temporada pasada No jugó casi nada Y también tiene la presión De que se tiene que ganar La titular Porque también Napoli tiene otros dos porteros top Voy con la primera pregunta Para la audiencia Opinen con el hashtag Cafeteros por el mundo ¿Creen que David Ospina Eligió el equipo ideal La liga ideal Para poder Realzar su carrera En el fútbol europeo? Yo creo que sí La verdad es que La Serie A Es una liga Que desde hace tiempo Viene alzándose A nivel Por decirlo Que está en la élite Y el Napoli Es uno de los mejores equipos Viene peleando títulos Me parece que va a ser Un buen equipo Para que David Ospina Retome el nivel Que nos ha ido demostrando Claro que sí Yo también estoy muy de acuerdo Ojalá tenga una gran temporada David Ospina Y también pueda seguir Mostrando las condiciones Que tiene No solamente en la selección Colombia Sino también en el fútbol italiano Pasamos con Jerry Mina Que ese fue Tres meses De muchos sondeos De muchas Me voy a Inglaterra Me voy a Francia Sigo en España Sonó hasta Turquía Sonó hasta para el Boca de Argentina Imagínate Pero al final Después de tres meses de novela Eligió al Everton de Inglaterra Lo firmó hasta Hasta 2023 Por cinco años 32 millones de euros costó Pero el Barcelona Se guardó Una opción de recompra Por si acaso Negocio redondo del Barcelona Negocio redondo Claro que sí Y bueno Jerry Mina en el Everton Aún no ha podido No ha podido debutar Por una lesión En el pie derecho Lo hará después De la fecha FIFA de septiembre Por eso no va A la selección Colombia Esperemos que logre debutar Pero creen que Jerry Mina Eligió el equipo ideal De tantos equipos A los que sonó Jerry Tantas ligas Creen que eligió La liga ideal Y el equipo ideal Porque también sonaba Para el Manchester United Sí También sonaba para el Liverpool Pero yo creo que sí Escogió el equipo ideal Porque el Everton Es un equipo que se está armando Quiere pelear los puestos altos De la Premier League Tuvo muchos buenos fichajes Richarlison Que la está rompiendo Entonces yo creo que sí Llega un equipo que está Por decirlo así En transformación Que quiere como que pelear Pelear a los grandes Que son Chelsea Y Manchester City Me parece que puede Dar de qué hablar Y si te das cuenta Pablo El Everton Es un equipo que nunca Pelea descenso Es un equipo que siempre Está peleando puesto Europa League Siempre está peleando puesto Europa League Después como que Pelea la Champions Después se cae Y entonces Sí pero nunca Pelea descenso Que es lo importante Con estos nuevos fichajes Que tiene el Everton Me parece que puede Dar de qué Pero obviamente A mí me hubiese gustado Verlo en el Manchester United Seamos sinceros Me hubiese gustado También que siguiera En el Barcelona También Todo el mundo quería Que siguiera en el Barcelona Pero sabíamos que no iba a jugar Personalmente no quería Que siguiera en el Barcelona Porque no le estaba Yendo bien No estaba jugando No lo estaban teniendo En cuenta para nada Entonces era cambiar de aires Quién sabe si de pronto Puedo volver como el Barcelona Si dejó la opción Es porque la tienen lista Pero Pablo ¿Qué opinas que dicen Que Jerry Mina Es un poco lento Para la Premier League? No A mí me gusta Jerry Mina Bastante También Me parece que Como te digo Las lesiones lo han mermado Del debut Pero una vez que debute Me parece que no se va a soltar Tiene mucho gol Lo demostró en el Mundial de Rusia Tres goles en tres partidos Siendo defensor central Es alto Va bien el juego aéreo Tiene buena zancada No sé si sea un poco lento Tenemos que verlo primero Si no lo hemos visto No podemos hablar tanto Si va a ser lento Tiene que jugar Y a ver si tiene el nivel Para jugar una liga Tan competitiva Que para mí es la más competitiva Del mundo Pero yo creo que sí Sí le puede dar Bueno Vamos a ver la siguiente nota Que nos preparó Nuestro periodista Ricardo Archibola Acerca del fichaje De Jerry Mina Con el Everton Y su actualidad Tras su exitoso paso Por el Mundial de Rusia 2018 Donde marcó tres goles En tres partidos El defensor central Colombiano Jerry Mina Aumentó de gran manera Su valor en el mercado Y es que se esperaba Que siguiera en el Barcelona Pero no entró En los planes Del técnico Ernesto Valverde Y tuvo que salir Del cuadro catalán Luego de estar Solo seis meses En la plantilla culé Su futuro Tuvo muchas especulaciones Aunque eligió Su nuevo equipo Ante muchos Prendientes Y se quedó Con el Everton De la Premier League Club que desembolsó 32 millones de euros Por su ficha Y lo firmó Por cinco años Convirtiéndose En el segundo Colombiano Más caro Del fútbol inglés A pesar de que lleva Dos semanas de entrenamiento Mina llegó con una fuerte lesión En su pie derecho Que lo tiene Fuera de las canchas Y su debut con el Everton Llegará después De la fecha FIFA De septiembre El cafetero Se tendrá que ganar La titularidad Y para ello Podría empezar a jugar Tras la lesión De su compañero Michael King Que estará varias semanas Por fuera de las canchas Everton ¿Es el club ideal Para que Jerry Mina Se afiance En el fútbol europeo? Bueno Ingresamos Al segundo bloque De Cafeteros por el Mundo Segunda temporada Pablo Con las menciones Más destacadas En Latinoamérica En este caso Los cinco fichajes Más destacados Que son Juan David Torres Volante Barranquillero De 17 años de edad Firmó contrato profesional Con Banfield de Argentina El nuevo James Se dice Hasta junio 2021 Abel Aguilar Que sigue jugando Sus 33 años Volvió al exterior Y lo hará Para jugar con El Dallas FC De la MLS Fernando Uribe Al Flamengo de Brasil Ya marcó su primer gol Roger Martínez Al América de México Fichajazo Que sí Claro que sí Ya ha llevado goles En la Liga Mexicana Y William Tecillo Al Club León de México Que por cierto Tecillo Convocado a la selección Colombia Para la amistad de septiembre Iniciamos Con el primer tema Que tenemos en América Y se trata de Sebastián Villa Me gusta mucho Sebastián Villa La verdad Es un gran jugador Tiene un gran ida y vuelta Por la banda Es ágil Es rápido No tiene mucho gol Pero sí tiene asistencia Me parece Es igualito Me parece idéntico Futbolísticamente A Juan Guillermo Cuadrado Fichó por el Boca Juniors Ya hace tiempo Fue campeón Con el Deporte de Tolima Este primer semestre La rompió a lo grande Se unió al clan De los colombianos En el equipo cheneise Y vamos a ver Cómo le va a ir a Sebastián Villa Es un gran jugador Y tiene con qué romperla En el Boca Sí, la verdad Es que ha jugado Bastante bien Los amistosos Que jugó Le fue bien Incluso marcó un golazo Llevado con el amistoso Y sobre todo También jugó bien Con Barcelona En el Camp Nou El Barcelona fue el mejor De Boca En el Camp Nou Entonces pienso Que se está coplando bien A Boca Juniors Está con el plus Que tiene colombianos Que le están como apoyándolo Entonces creo que Es una buena oportunidad Para él Bueno, ya voy Con la primera polémica Opinen con el hashtag Cafeteros por el mundo A toda nuestra audiencia Tú también Pablo Creen que Sebastián Villa Durante el proceso A Qatar de 2022 Durante las eliminatorias Puede ser el suplente De Juan Guillermo Cuadrado Futbolísticamente Creen que tiene Algunos parecidos Futbolísticamente Sé perfectamente Que hay otros jugadores Por ahí que están José Heriberto Izquierdo No me va a hacer la aclaración Jimmy Chará Hay que hacer la aclaración Claramente Pero bueno Sebastián Villa Para mí sí puede ser El suplente de Juan Guillermo Cuadrado En la selección Colombia Y tiene para hacer el recambio Yo creo que De que tiene para tener el recambio Lo tiene Es un jugador que ha salido A buena edad Del fútbol colombiano Le está yendo bien En Boca Que es un club Grande a nivel de América Si la sigue rompiendo Si se gana el titular Si sigue jugando bien Sigue haciendo goles Yo creo que sí puede llegar A Qatar 2022 Mientras tanto no Pero bueno Ya fue convocado Por primera vez A la selección Colombia Hay que verlo Y va a estar concuadrado Y también Esperemos que lo pongan a jugar Que suman minutos En la selección Colombia Que no es tanto Llegar a la lista Sino mostrarse Para ver que tiene Para dar Entonces yo creo que sí Puede llegar a ser igual O mejor que cuadrado Pero hay que guardar las proporciones Claro que sí Hay que guardar las proporciones Y otro jugador Que está rindiendo Y es en el fútbol brasileño Se trata de Jimmy Chará Que tuvo un gran año En el Junior de Barranquilla Volvió al extranjero Luego de su último paso En el Monterrey Llega al Atlético Mineiro Lo firmó por tres años Seis millones de dólares Costó Ya lleva un gol Fue un golazo Lleva tres asistencias Se ganó la actitud Maravillosos partidos Maravillosos partidos Tiene enamorados A los hinchas de Atlético Mineiro Ya es titular indiscutible Del Atlético Mineiro Y su equipo está peleando Por clasificar a la Copa Libertadores Del siguiente año Están por ahí En el top 5 Del Brasileirao Y Jimmy Chará En los partidos que tiene Está jugando muy bien Regresó a la selección Colombia Fue convocado Y es un jugador Como siempre lo hemos dicho A seguir en cuenta Y que puede romperla No solamente en clubes Sino también en la selección Que creo que tiene esa deuda aún Sí En los últimos homestosos Antes del Mundial Estuvo Jimmy Chará ahí Convocado jugando Dejó muy buenas sensaciones Y después al final Le faltó un poquito Para quedarse Con el cupo a Rusia 2018 Pero la selección ha mostrado O sea Jimmy Chará para mí Ha tenido sus buenos partidos Sí Para mí Jimmy Chará Es uno de los cupos Casi seguros Si mantiene el nivel Para la catedra de 2022 Bueno hay que ver Porque también para Qatar Va a llegar con 31 años No sabemos cómo estar De pronto ahora Vamos a hablar más bien De la Copa América Del año que viene Si mantiene el nivel Para mí va seguro Porque es una de las variantes De la ofensiva Que de pronto le puede faltar A la selección Colombia En esos momentos En los que el equipo Está mermado Que le falta como esa chispa Jimmy Chará puede entrar A solucionar Pero también siento que Es algo bueno Pero siento que también Hay demasiados jugadores Pero eso es bueno Siempre es bueno tener más Mucho mejor Mejor que sobren Por algo no fue Jimmy Chará Porque él también fácilmente Hubiese podido ir al mundial ¿Creen que Jimmy Chará En un año Si sigue teniendo Jimmy Chará Este gran año Este gran inicio Que ha tenido En el Atlético Mineiro Y lo mantiene Durante toda esta temporada ¿Creen que pueda dar el salto A una liga de Europa? No estoy diciendo A una Premier League No estoy diciendo A una liga de España En una liga como Rusia Como Grecia Como la de Portugal Que son ligas De pronto Francia De pronto Francia También ¿Por qué no la Bundesliga? Que eso también Es una liga A la que puede llegar ¿Creen que en un año Jimmy Chará De mantener este gran nivel Puede llegar al fútbol europeo? No es necesariamente Una liga top Yo pienso que sí Jimmy Chará lo demostró aquí Todos lo vimos En el Junior de Barranquilla Que si bien No consiguieron los títulos Que se propusieron Al comienzo del año Demostró que es un jugador top Incluso por eso Se fue al fútbol brasileño Que es junto con la Argentina En las mejores ligas De aquí de América Entonces yo creo Que si mantiene el nivel Podría llegar a A jugar al fútbol europeo O tal vez un equipo Más grande del continente Sí ¿Quién sabe? Sí Un equipo mejor De un Brasil De pronto Argentina Sí México también Sí Bueno Vamos a ver Esta nota que nos preparó Nuevamente nuestro periodista Ricardo Archivo Acerca de la actualidad De Jimmy Chará Luego de un gran año En el Junior de Barranquilla El extremo Jimmy Chará Dejó Colombia Para volver al fútbol Del extranjero Más precisamente Con Atlético Mineiro En la primera división De Brasil El cuadro de Belo Horizonte Pagó 6 millones de dólares Por su pase Y lo firmó Por un contrato De 3 años Pero en cuestión De 2 meses El jugador Se ganó la titularidad Rápidamente Y ha ilusionado Su hinchada Debido a su buen juego Su primer y único gol Hasta el momento Se produjo En su segundo partido Oficial Que fue ante Palmeiras Y a pesar de que Perdieron 3-2 El colombiano Se reportó Con un golazo Desde fuera del área Dejando claro Su calidad En tan poco tiempo Después Firmó otra gran actuación En el empate 2-2 Versus Bahía Dando dos asistencias Y siendo elegido Como la figura Del encuentro Para la prensa carioca Seguidamente Dio otra asistencia Pero esta vez Atlético Mineiro Goleó 3-0 Al Botafogo Y el Vallecaucano Se le ha aplaudido Por su público Un dato curioso Es que Jimmy Chara Se convirtió En el tercer jugador Colombiano Que marca un gol Con la camiseta Del Atlético Mineiro Tras Gustavo del Toro Y Guasan Rentería Sin duda alguna El gran objetivo De Jimmy Es reinvestirle De su protagonismo Mineiro En los torneos Internacionales Y volver a ser regular En las convocatorias De la Selección Colombia Bueno Seguimos con nuestro programa De Cafeteros por el Mundo Y como estamos En segunda temporada No solo hablaremos Del fútbol masculino Sino también De nuestro fútbol femenino Importante Que varias de nuestras jugadoras Se fueron al fútbol Del exterior Más precisamente En Europa Nicole Regnier Se fue a Suiza Marco Goy Claro que si Estefanny Castaño Que estaba tapando En Patriota Se fue al Málaga La hija de Oscar Córdoba Vanesa Córdoba Se fue al Albacete Femenino De la Liga Española Tres colombianas Están jugando La Champions League En Grecia Muchas, muchas, muchas Jugadoras Entonces para ello Vamos a ver la nota Que nos preparó Nuestro periodista Andrés Hernández Que también está volviendo Sobre el top 5 De los fichajes Más destacados De nuestro fútbol femenino Hacia el exterior En este mercado De verano 2018 Nuestro fútbol femenino Dio de que hablar En las recientes transferencias Se concentró La llegada De varias de nuestras jugadoras A la Liga Top de Europa De un buen nivel femenino A continuación Te mostramos Los más relevantes Estefanny Castaño Que venía jugando La Liga Y la compatriotas Fue confirmada Como un nuevo refuerzo Del Málaga femenino Siendo su primera experiencia En Europa A sus 24 años de edad A la selección colombia En varios torneos De categoría absoluta Como los mundiales Y Copa América También Compartirá Liga Con su compatriota Natalia Gaitán Que actúa en el Valencia Las colombianas Dándole la victoria Por primera vez en Europa Congelándose allá en Bogotá Pero Con nuestro compañero Lucho Hernández Así es Le mandamos muchos saludos Y espero que le vaya bien Por allá Y nada Aquí vamos a seguir Debatiendo en Café También un saludo A toda nuestra audiencia Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Arroba Talk Sports Visitar nuestra página Web TalkSports.com Suscribirse a nuestro canal De YouTube Si aún no lo han hecho Activar la campana De notificaciones Y compartir este video En todas las plataformas digitales Fue un placer Haber estado con todos ustedes En este primer programa Se vienen cosas nuevas Cosas muy interesantes En Cafeteros por el Mundo Y quédense pegados Aquí en nuestro canal De YouTube De Talk Sports Que se vienen cosas muy buenas Hasta luego Pablo Nos vemos Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!